El poder de atracción que tuvo Julio Iglesias es sabido por todos. Numerosas personas afirman que el cantante podría tener uno o dos equipos de fútbol en hijos, resultado de la gran cantidad de affairs que tuvo en su juventud. El último que se hizo público fue Javier Sánchez Santos, su supuesto hijo ilegítimo con una bailarina portuguesa llamada María Edith Santos en 1975. Hace pocos días un juzgado de Valencia confirmó que Sánchez es, en un 99,99%, hijo de Julio Iglesias en cuanto a que comparte ADN con el tercer hijo del cantante, Julio José Iglesias. Julio Iglesias. Julio Iglesias en sus primeros años como cantante pero quizás esto no sea lo mejor de esta historia ya que ese ADN se lo robaron al hijo de Julio Iglesias mientras hacía windsurf. Algo que no solo el hijo del cantante ha dicho sino que el propio abogado de la bailarina ha reconocido en una llamada telefónica para la revista público. Nuestro detective viajó a Miami con intención de conseguir el ADN de Julio Iglesias, pero fue imposible. Según nos contó, tiene más seguridad que un jefe de estado, explicó el abogado que añadió que terminaron por intentarlo con el hijo del cantante mientras este realizaba windsurf. Julio José Iglesias quiso hablar sobre esta situación para la revista Corazón, me robaron el ADN mientras hacía windsurf, explicó el cantante que contó que, tras volver, su termo de agua ya no estaba, me robaron mi termo de agua mientras practicaba surf. Me encantan los deportes acuáticos, y cuando terminé y llegué a la playa, muerto de sed, no estaba a mi termo y pensé que lo había perdido. Al cabo del tiempo salió todo el tema y comprendí que me lo habían robado, explicó Iglesias. Javier Santos disfrutando de un día de playa, foto, Instagram La ley permite esta clase de hurtos aunque a priori pueda parecer llegar el actor de coger ADN de una persona sin permiso según, la ley de enjuiciamiento criminal, permite hacer esto siempre y cuando sea para un fin, lícito. En este caso, era algo totalmente legal ya que lo que estaba en juego era el cumplimiento del artículo 39 de la Constitución que ampara la investigación de la paternidad para todas las personas, explicó el abogado de la familia. ¡Gracias!